Hola, hola mis preciosas, el día de hoy les traigo este maquillaje muy glamuroso y muy dramático también para lucir en una noche de fiesta, para un evento especial o bueno, para lo que tú desees usarlo espero y te guste, así que si quisieras ver cómo fue que realicé este hermoso maquillaje pues no te cambies de canal, no te cambies de video y quédate ahí sentadito para que veas el tutorial de este lindo maquillaje y bueno, como siempre comenzamos utilizando una prebase para sombra, yo estoy utilizando un corrector y voy a estar aplicando en todo mi párpado móvil con ayuda de una brochita de cabello sintético después para sellar voy a estar utilizando mi polvo de maquillaje de MAC y voy a sellar todo mi párpado para que así la sombra se adhiera mucho mejor voy a estar utilizando la paleta Renaissance de Anastasia Beverly Hills y el primer tono que voy a utilizar como tono de transición será un tono marrón claro y con ayuda de una brochita de difuminar lo voy a estar aplicando en toda mi cuenca haciendo muchos movimientos circulares para que la sombra quede muy bien difuminada seguida voy a estar utilizando este tono a ladrillo con otra brochita para difuminar pero limpia y lo voy a estar colocando encima de donde coloqué el tono marrón y poco a poco vamos a ir profundizando ya como podrán ver ustedes este es un tono un poco más fuerte y vamos a ir aplicando de poco a más en seguida estaré marcando mi cuenca utilizando el tono marrón más oscuro y con ayuda de este pincel cónico lo voy a estar colocando en mi cuenca y a la misma vez lo voy a estar difuminando y como podrán ver ustedes mis bellas esto nos va a dar la profundidad que queremos lograr y bueno voy a estar aplicando de poco a más y a la misma vez difuminando difuminen muy bien chicas tómense todo el tiempo que sea posible para que así las sombras no queden marcadas y luzca un maquillaje pues bonito y muy muy bien difuminado después vuelvo a tomar la brochita con la que apliqué el tono ladrillo y voy a difuminar los tres colores entre sí para que nos dé un efecto de ahumado voy a estar utilizando esta sombra en gel de que gel javive y es una sombra muy bonita con mucho shimmer y con ayuda de esta brochita voy a estar aplicándola en mi párpado móvil y a la vez estaré cortando mi cuenca como podrán ver ustedes en la imagen voy a aplicar esto va a servir para base va a servirme como una base para aplicar glitter y bueno poco a poquito lo voy a ir haciendo después voy a utilizar estas sombras en glitter de la marca Stila y voy a estar aplicando encima de donde coloqué la sombra en crema y bueno me encantó mucho como es que quedó el efecto utilizando esa sombra y después enseguida aplicando el glitter se ve muy bonito la verdad me encantó y bueno como podrán ver ustedes voy a ir aplicando de poquito a más y con mucho cuidado de que no caiga en lo que es mi rostro porque después queda muy feo enseguida voy a utilizar esta sombra oscura de Urban Decay y con ayuda del pincel cónico voy a estar aplicando en la esquina externa de mi ojo y voy a aplicar poco a poquito y después voy a ir jalando hacia mi cuenca aplicando y difuminando a la misma vez y bueno esto va a servir para darle esa profundidad al ojo me encantó mucho chicas como es que se miró este maquillaje después con la brochita de difuminar voy a difuminar muy bien por aquello que haya quedado marcas aplicando el tono negro ya saben que me gusta mucho difuminar después voy a utilizar este color vainilla que viene en la paleta y lo voy a estar aplicando en el hueso de mi ceja con esta brochita y después utilizo el primer pincel que utilicé al comienzo y difumino muy bien entre la sombra de transición y la sombra que apliqué en el hueso de mi ceja enseguida voy a estar aplicando máscara de pestañas voy a aplicar de una a dos capas para aplicar mis pestañas postices las pestañas que estoy utilizando son estas de Coco Lashes se llaman Amour y me encantaron chicas porque son unas pestañas muy dramáticas y me encantó mucho como se miró el maquillaje utilizándolas le dio un efecto muy bonito y después voy a utilizar este lápiz delineador de Marc Jacobs y lo voy a estar aplicando en mi línea de agua superior y bueno por el momento voy a dejar en paz mis ojos y voy a comenzar a preparar mi rostro estoy utilizando esta prebase de The Balm Cosmetics que me encanta chicas es una de mis prebases favoritas y como base voy a estar utilizando esta base de NARS me encanta y por si acaso soy el tono Barcelona creo que así se llama chicas bueno lo voy a estar aplicando con esta brochita lo voy a estar esparciendo muy bien en todo mi rostro y lo que me encanta de esta base es que con poquita base que yo aplique pues me da mucha mucha cobertura y no se siente ese efecto pastoso no sé cómo explicarles chicas esta base es de alta cobertura pero a la vez se siente muy ligerita en tu rostro y bueno como siempre ya saben después de la brocha utilizo la Beauty Blender para quitar el brochazo y enseguida lo que estoy haciendo es aplicar mi corrector en el área de ojeras frente, puente de la nariz también en mi barbilla y también un poco en el arco de cupido y enseguida utilizo mi esponjita y difumino muy bien el corrector las ojeras siempre, siempre me gusta dejarlas para el último chicas un tip que les puedo dar es de que cuando ustedes difuminen su corrector enseguida luego, luego apliquen su polvo translúcido o con lo que vayan a sellarlas porque si ustedes dejan que se seque después si lo aplican después de mucho rato que ya pasó de que lo aplicaron pues se les forman grietas y es lo que no queremos que se vean esas grietas tan feas así que bueno a mi me gusta utilizar estos polvos estos polvos son translúcidos y aunque se vea que aplico demasiado chicas déjenme decirles que a la hora de quitarlo se ve súper hermosa la piel muy tersa, muy bonita y no se ven esas plastas que a veces pues pensamos que se van a mirar y bueno para hacer mi contorno voy a estar utilizando este dúo de Marie Jacobs que me encanta me encanta mucho porque es un color muy natural y bueno ya saben las áreas que yo contorneo me gusta contornear mi frente mis mejillas y también lo que es la parte de mi mandíbula me gusta mucho contornear porque de esa manera pues escondemos la papadita y también hacemos que nuestro rostro se vea más alargado voy a estar utilizando el tono amarillo que trae este dúo y lo voy a estar colocando por debajo de mis pómulos donde hice el contorno y de esta manera pues voy a iluminar estas partes que quiero resaltar en mi rostro me va a ayudar para que mi rostro se vea más delgado y después mis bellas voy a hacer contour en mi nariz muchas me dicen que no les gusta a mis bellas pero yo siempre 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 se los dejo saber este es mi gusto a mi me gusta hacerlo pero si a ustedes no les gusta lo pueden omitir este paso cualquier paso que yo haga les enseño ustedes pueden omitirlo ya saben que en el maquillaje no hay reglas y bueno enseguida voy a utilizar el lápiz este de delinear de Marie Jacobs lo aplique en mi línea de agua inferior y voy a utilizar el tono es como un tono oscurito en mi párpado inferior y después aplico este tono a color ladrillo también debajo de donde aplique el tono oscuro y lo voy a aplicar y a la vez lo voy a difuminar difuminarlo muy muy bien chicas para que de ese efecto de ahumado en el párpado inferior y enseguida aplico máscara de pestañas apliquen varias capas chicas para que así sus ojos se vean más sensuales y se vean más agrandados y bueno ya después que he aplicado pues la máscara de pestañas entonces si paso a retirar todos, todos, todos los polvos que aplique ya después de un ratito que pasó pues ya se adhirió muy bien a la piel se horneó como dicen por ahí y a mi me encanta el efecto que queda aparte déjenme decirles chicas que es aplicar esos polvos les ayuda para que su maquillaje les dure por más tiempo y ustedes luzcan, luzcan radiantes a mi me encanta chicas este paso siempre lo hago en todos mis maquillajes y yo sé que a lo mejor ustedes van a decir siempre haces lo mismo pero trato de mostrarles para que ustedes sepan que es lo que yo hago para lucir estos maquillajes y bueno enseguida voy a aplicar este rubor de MAC no me recuerdo el nombre chicas pero si puedo por aquí se los voy a estar dejando por una partecita de la pantalla que creo que el nombre ya lo tiene muy muy borrado y así que no lo recuerdo y bueno voy a aplicar en mis mejillas con ayuda de esta brochita enseguida voy a sellar mi maquillaje estoy utilizando este fix plus con mucho glow que últimamente me ha encantado y es de MAC y bueno me da un glow extra a mi rostro chicas y bueno voy a aplicar el iluminador que es mi parte favorita ya saben que me gusta abusar del iluminador si a ustedes no les gusta chicas por algún motivo a ustedes no les gusta no lo hagan apliquen poquito como vuelvo y les repito en el maquillaje no hay reglas y cada quien hace lo que le gusta a mi me encanta abusar del iluminador así que si a ustedes no les gusta mis bellas apliquen muy muy poquito pero ya saben que yo soy así chicas me gusta brillar 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 y brillar y bueno voy a aplicar un poquito también en el puente de mi nariz como ya vieron aplique en la puntita de mi nariz también voy a aplicar también un poquito en mi lagrimal para abrir un poquito más mi mirada y bueno pues me de ese efecto de ojos laburosos que tanto me gusta chicas espero que este maquillaje les haya gustado tanto como a mi mis bellas y bueno pues ahora voy a hacer mis labios y les estoy mostrando la manera en como es que los maquillo para que se vean un poquito más gruesos me gusta delinearlos y después chicas de que yo ya los delineé me gusta marcar un poquito hacer como un poquito de contorno en los labios para que no se vean más carlositos y también lo que hago es que aplico iluminador en el arco de cupido como ustedes podrán ver y de esa manera pues mis labios lucen más gruesos y es por eso que ustedes piensan que yo me he hecho algo recientemente en mis labios pero la verdad es que no me he hecho nada chicas esta es la razón por la cual ustedes miran mis labios un poquito más grandes y bueno en labial estoy utilizando un labial líquido mate de Anastasia es un tono nude pero ya saben que en labial eso ya es opción de cada quien así que ustedes pueden optar por poner el labial que ustedes gusten pueden optar por poner solamente un gloss y bueno mis bellas pues este ya es mi resultado final me encantó mucho este maquillaje espero y a ustedes también y bueno pues me gustaría mucho que alguna de ustedes lo recreara y si fue así pues me etiqueten en Instagram o en mi página oficial de Facebook que me daría mucho gusto saber que alguna de ustedes pues hizo este maquillaje y bueno mis bellas pues muchas gracias les doy por siempre estar aquí al pendiente de mis videos las quiero mucho no olviden pasarse la cajita de información que ahí les dejo links a todas mis redes sociales y a mi página a mi canal de vlogs perdón y también no se vayan sin suscribirse si son nuevas si están aquí por primera vez ok mis bellas y bueno pues ya dicho todo eso me voy las quiero mucho 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 les dejo un abrazo muy fuerte y un besito y bueno pues conmigo será hasta la próxima bye bye